Es en el mismo momento en el que los jugadores de River parten hacia el campo de juego. Alguien que nosotros vimos con el rostro cubierto, con un soldador, da la sensación que intenta romper esa malla para introducir el gas pimienta. No sabemos si lo logró o no. Ahí está, ahí está. Estos son los destellos de un soldador que está trabajando en la zona, en ese lugar. Y hay alguien que allí, con el rostro cubierto, trata de romper, abrir, trabajar. Es un testimonio muy importante. También lo que se advierte es que en la zona no hay personal de seguridad. Y que este señor trabaja con todísima tranquilidad. Bien, ahora la Conmebol tiene tiempos, se ajustará a los tiempos reglamentarios. Pero yo sé que urge, yo sé que no hay fechas, yo sé que los calendarios son estrechos. Pero me parece que tuvo un tiempo para estudiar la situación. Si se recuperaron los jugadores, quería terminar esto. Fernando Mariano es... A Merita, a Merita, a Merita, que se le dé el tiempo necesario a la comisión de disciplina de la Conmebol para estudiar el asunto y determinar en consecuencia. Yo creo que en un momento el veedón, con el árbitro y con los jugadores, trató de convenir que se explicaba. Porque me parece que si es terminante, el partido pudo haber terminado y darse por finalizado aquí mismo, como pasó con Tigre-San Pablo. O entrar en la consideración que, bueno, puede ser que más adelante el partido siga. Puede ser más adelante, son 48 horas, 7 días o el tiempo que sea. Bueno, yo te completo esto. Sería viernes en la idea extraoficial, repito, que estoy entregando para seguir...